saber que nos trae esto será para limpiar imagino para limpiar el cacharro la jarrita la jarrita de 500 mililitros el contenedor para echar la pulpa esto creo que son los filtros estos son los filtros que le podemos poner ve aquí se ve claramente no sé si voy a poder verlo este que se ve más grande que este este es un filtro mucho más pequeño para el tema de la pulpa por aquí es donde saldrá la pulpa entonces si le metemos este filtro saldrá pulpa mayor que en este que no va a salir apenas pulpa porque mirad como son los fijaos como son los los puntitos son súper súper pequeños esto esto es para empujar para empujar la verdura la fruta o lo que sea aquí bueno aquí nos trae las instrucciones de marras que instrucciones para dar y regalar ojo esperemos que me traiga algo en español porque me han me han traído la versión francesa pero bueno no creo que esto tenga ningún misterio además yo creo que vendrá en español también español viene en español no sé si veis algo advertencia para reducir el riesgo de lesiones físicas bien en español así que aunque venga la versión francesa como habéis visto bien en español y aquí además viene como como se instala viene que son las cosas pues ya viene aquí un libro como de recetas un libro de recetas para hacer zumitos jugos para hacer cositas para tener aquí para hacer jugo de espinaca con no sé qué y aquí te viene la receta aunque bueno para esto no creo yo que haya que estudiar que haya que estudiar para masterchef sabe esto será el platito que ponemos esto lo pondremos en el tubito así y aquí le echaremos la frutita lo que sea y con lo que tenemos aquí con esto iremos bajando iremos bajando la fruta aquí tenemos esto no sé si el motor o no sé qué es lo que es el tubo por donde se le mete la verdura o la fruta aquí va a tener esto va a tener bueno esto se desmonta si esto se desmonta si aquí esto es por donde bueno para desmontarlo tan fácil como aquí es tan fácil como aquí tenéis una flechita en el que si le dais para acá se desmonta y no sé si por aquí esto se va a poder seguir desmontando así aquí te viene también otra flechita efectivamente aquí aquí está cerrado aquí está abierto entonces para abrirlo para cerrarlo para acá y para abrirlo para allá correcto y lo abrimos muy bien por aquí estoy viendo claro claro por aquí por esto por estas dos coño que se me va a quedar aparato por estas dos es por dónde va a salir la pulpa por aquí sale la pulpa y ahora esto es vale 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 este es el filtro este es otro filtro o sea nos traen tres filtros hostia este tiene unos agujeros enormes por aquí tiene que entrar una pulpa que flipa porque vaya pedazos de agujeros aclaro este será el mayor por aquí entra una pulpa que flipas luego estaba el mediano que entraba pulpita y luego estaba el otro que no entraba una pulpa ni ni de coña ahí tiene que salir eso súper finito el el jugo que metas tiene que salir un juguito súper finito aquí tenemos el otro filtro vamos a ponerle vamos a dejarle el grande esta sería la barrena esta es la barrena de nueve segmentos muy conocidas porque de hecho hay bueno y extractor de jugos de barrenas con diferentes segmentos y este 39 que fue por una de las cosas por las que dije coño vamos a probarlo además que estaba muy barato y digo vamos a probarlo una barrena de nueve metros por aquí es por me pasa a la verdura o la fruta y lo exprime todo que da gusto o lo extrae extrae los jugos de la fruta que flipas y bueno y por aquí ya tenemos esto sería el por aquí tenemos la verdura y tal vez sea y luego que tenemos algo ojo aquí tenemos algo muy guapo aquí tenemos algo muy guapo aquí abajo que esto si lo tenemos así es un antiguoteo es decir ahora mismo está cerrado para abrirlo lo abrimos lo cerramos aquí ahora mismo está cerrado si lo abrimos que se abre por aquí sale el jugo lo cerramos ya no cae el jugo por lo que es un antiguoteo para no poner todo perdido y cerrarle el boquete y se cierra y ya no cae nada de suma porque se ve que por aquí efectivamente se ve que porque es por donde va a caer todo el jugo de toda la verdura a la fruta entonces cuando vayamos a meterle aquí la frutita hay que dejarlo abierto para que salga cuando ya vayamos a quitar el cacito el vaso lo hacemos y lo cerramos para que nos siga goteando y poner el aparato perdido así que vamos a creo que ya no hay más nada más bueno pues yo como que ni nada más luego está ya él el lío gordo aquí tenemos el aparatito aquí lo tenemos de la marca ninja y aquí vamos a tener está donde se encuentra el motor claro aquí está el motor y aquí vamos a tener dos botones el botón de start y stop o sea esto es para que funcione y luego habrá que darle para que se apague y luego aquí abajo tenemos un botón que pone old to reverse que no tengo ni idea para lo que es ahora lo leeré las instrucciones para informaros de que sirven de abajo bueno me venía aquí a la cocina para que veáis aquí tengo todas las piezas y el cacharro y tal para enseñaros cómo se monta y una vez que lo montemos vamos a probar con un hacer bueno la demostración vamos a testar un poco he cogido una verdura así más dura que ha podido ser sin la zanahoria lo que he podido encontrar en el frigo la zanahoria que ha sido bastante duro no sé si lo va a resistir el el cacharro este y luego algo así blandito que tenía tenía ahí unos kiwis así que he cogido un par de zanahorias y un kiwi para hacer aquí esta especie de jugo así que vamos primero a montar la máquina bueno aquí lo principal que vamos a tener son los filtros así que para esto pues no sé le pondré el filtro de le pondré el que no hay casi nada el que no pasa casi nada de pulpa y ahora primero cogemos por donde va a salir el por donde hay que meterle aquí la la verdura y esto va aquí simplemente lo doblamos y hay que escuchar un clic perfecto ahora se mete la barrena ahora se mete la barrenita la barrera simplemente hay que meterla hacia adentro y ya está aquí no se escucha el clic ni se escucha nada ahora vamos a meterle el filtro el flip el filtro tiene que ir con lo que viene siendo la parte esta del filtro con esto abajo porque por aquí donde sale él por aquí donde sale el lío este el jugo perfecto aquí tenemos el anticoteo ahora se abre ahora se cierra ahora se abre ahora se cierra ahora se perfecto pero aquí tenemos esto bueno aquí tenemos el platito donde vamos a ir echando la verdurita y aquí él perfecto y ahora ahora hay que meterle a bueno por donde va a salir la pulpa que sería esto acordaros que esto de ninja la esto de niño tiene que ir arriba entonces simplemente lo doblamos un poquito para hacerle clic 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 y perfecto ya está ya está completamente utilizando aquí el cable perfecto y ahora le metemos el siguiente que sería por donde va a terminar de salir la pulpita perfecto aquí tenemos por un lado el cazo el cacito lo vamos a poner aquí vamos a abrirle ya aquí en el antigoteo vamos a abrírselo y aquí vamos a meterle para tirar el contenedor de la pulpa el contenedor de la pulpa aquí aquí traigo la zanahoria la he cogido tal como la he cogido la he lavado y he dejado ojo he dejado la piel así que no sé qué tal va a funcionar y con el kiwi igual he dejado la piel del kiwi no sé la máquina cómo la va a extraer el juguito así que vamos a encenderla y a ver qué tal la encendemos y empezamos a echar la vamos a echar primero el kiwi a ver o qué bien no hace mucho ruido la máquina podría hacer de hecho escucha otras que hacen más ruido todavía y a marchar sale poco jugo del kiwi a ver ahora esto que es lo más complicado porque el que voy muy blando el que voy súper blando pero la zanahoria es mucho más más dura o hostia hostia como la tritura vamos a dejar que termine de echar jugo porque todavía está echando juguito vamos a dejar que termine de echar el jugo que le queda y de extraer la pulpa que restante que estará por aquí dentro bueno vamos a apagarlo ya le damos aquí lo apagamos y vamos a ponerle el antiguo teo como meterle el antiguo teo aquí perfecto uy y aquí tendríamos el el jugo el jugo de zanahoria y ojo zanahoria y un kiwi aquí tenemos toda la pulpa que hemos extraído aquí está toda la pulpa de hecho está súper súper secas han se ha extraído todo el jugo pero 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 del tirón no sé si se ve aquí no sé si se ve ha extraído todo el jugo pero pero bien extraído así que como resultado se ha quedado este bueno este juguito de zanahoria y kiwi que no está nada mal yo creo que el extractor ha hecho un apaño muy bueno lo único malo que no me gusta de los extractores esto es que sueltan mucha mucha pulpa y la pulpa se queda por todas las bueno ya la habéis visto no se queda por todas las piezas pero bueno ahora esto se mete ya a lavar y se lava en un segundo la verdad que me ha gustado bastante me ha resultado bastante curioso y me voy a aficionar bastante a estos zumitos de zanahoria y aspios y esas mierdas así que nos veremos en la siguiente review de mi canal adiós